Me puede partir por la mitad No, que va Pero cuéntanos cuál es el secreto para conseguir a todo No, pero lo fuerte es que yo no sé quién era Yo nadie Y se le ve bueno Pero se le ve enamorado Bienvenidos de nuevo Empecemos con el siguiente juego ¿Os arrepentís de haber dicho algo de alguien? Críticas Sobre mí Dicen Es verdad que es un poco agobiante